Ante la necesidad de encontrar el modelo de autobús idóneo para el nuevo sistema de transporte público en la entidad, este lunes se pusieron en prueba tres nuevas unidades de la marca DINA, con las características ideales para brindar un trato digno a los usuarios. Estos son los tres tamaños ideales que se tienen proyectados para el nuevo sistema de transporte. Son un autobús largo de 12 metros, un autobús convencional para las rutas alimentadoras de 10 metros y un autobús más pequeño para el centro histórico. La capacidad viene siendo de 90 a 95 para el autobús largo. Aquí lo que vamos a probar es el radio de giro sobre el bulevar porque es la longitud ideal que buscamos, así como la potencia que daría circulando por todos los 18.5 kilómetros del bulevar. La titulada de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Guadalupe López Marchant informó que esas tres unidades se adecúan más al modelo que se busca para el transporte sobre el eje vial metropolitano, así como por el centro histórico. Decidimos hacerlo estos días para que la ciudadanía que sale más bien a hacer otro tipo de actividades tenga la opción de ver y probar el autobús, la comodidad interior y la potencia. Son autobuses a diésel los tres y en el caso ya habíamos probado la marca DINA. Sin embargo, ahora la diferencia es que estos tres autobuses cumplen la longitud que nosotros buscamos. El autobús largo es Euro 5 y los otros, si bien la marca los tiene disponibles en Euro 5, los que están aprobando son de otras características, sin embargo, lo que nos interesa es saber rendimiento, potencia, giro, comodidad y confort para el usuario. Las pruebas para encontrar el modelo idóneo continuarán lo que resta de abril, ya que aún faltan por lo menos tres modelos más. Mira, todavía nos falta realizar pruebas este mes, en los siguientes días vamos a realizar pruebas con Volvo, ahorita están circulando InnoMan, Hino, Mercedes-Benz, International, la siguiente semana estaremos probando Volvo, mañana vamos a probar un autobús híbrido, y falta todavía una prueba de dos autobuses chinos, ya con eso serían las pruebas de lo que hay en el mercado para sistemas de transporte público. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Marques.